Con los sonidos de la banda municipal de música y la interpretación de la marcha María Santísima de la Salud del maestro Navarro Moyor, arrancaba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen la presentación del cartel anunciador y la pregonera de la Semana Grande. La imagen que anuncia esta conmemoración es obra de la pintora afincada desde hace años en Estepona, Conchi Álvarez, quien lleva algún tiempo utilizando la Semana Santa como línea temática en su producción, ofreciendo su particular forma de entenderla. Álvarez recoge la imagen de dos nazarenos de fila inundados por la luz de un cirio. La composición efectivamente está dominada por la luz, ese cirio que porta el hermano Cofrade y ella confía en el hermano Cofrade, porque el hermano Cofrade tiene el reflejo de la luz del cirio y Cristo dijo en San Juan, yo soy la luz del mundo. Esta obra, con el título Guiada, ha sido motivo de inspiración para los artistas locales Paco Javier Jimeno y Ana Fargas, quienes han compuesto letra y música al cuadro, que fue interpretada en directo durante su presentación. Con posterioridad, el encargado de la vocalía de protocolo de la agrupación de Cofradías, Juan Galán, daba paso a la pregonera de este año, María José López. Este ponera de nacimiento y conocida por su responsabilidad como teniente hermana mayor de la hermandad de San Isidro Labrador, así como por su labor altruista en algunas asociaciones. Mujer comprometida con la fe, quien con ilusión, según la propia pregonera, realizará su pregón. Con la ayuda del Altísimo y la bendición que hoy recibo de Nuestra Señora del Carmen Coronada, realizaré ilusionada esta hermosa responsabilidad. José Antonio Corbacho, presidente de la agrupación, imponía la medalla y hacía entrega a la pregonera de las pastas donde guardará su pregón, que será pronunciado el 13 de marzo en la Parroquia de los Remedios. Algunos solo ven un desfile procesional y se permiten la crítica, y no ven la labor social que hacen estas hermandades a lo largo de todo un año. Durante la presentación tuvo lugar la imposición de la medalla de la agrupación al Párroco de los Remedios, Antonio Domínguez, como nuevo conciliario en sustitución del reverendo Pedro Villarejo. El nuevo conciliario agradecía la labor de su antecesor y animaba a las hermandades a encontrar el verdadero fin de la Semana Santa. Vuestros actos son importantes, son por lo que lucháis durante todo un año, pero que cuando termine el acto digáis, hemos cumplido, hemos descubierto a Dios, al pueblo de Estepona. La agrupación entregó un recuerdo a modo de agradecimiento a aquellas personas que de alguna forma colaboran en pro de la Semana Santa. A esta presentación acudieron el alcalde, José María García, miembros del equipo de gobierno, así como hermanos mayores y representantes de las hermandades de Penitencia y Gloria. El acto contó con la interpretación de varias marchas procesionales a cargo de la banda municipal de música dirigida por el maestro José Antonio López.